Por segundo día consecutivo, las funcionarias de los jardines infantiles de Integra se movilizaron por las calles de Punta Arenas, continuando con la solicitud de las demandas que las educadoras han realizado a nivel nacional dentro del paro de 48 horas. Desde Integra dieron vocería de la situación, asegurando que se han establecido diálogos. Desde la Dirección Ejecutiva de Fundación Integra hemos generado una mesa de diálogo con el objetivo de mantener la comunicación con las y los trabajadores movilizados y eso es lo que continuaremos haciendo para avanzar en la resolución de las demandas y lograr retomar lo antes posible el funcionamiento normal de salas cunas, jardines y infantiles. Recordemos que las educadoras solicitan nivelación de sueldos y aumento de funcionarias para cubrir la actual demanda en los jardines infantiles. Comprendemos las dificultades que esta situación puede generar en la organización interna de las familias, sin embargo reiteramos nuestra voluntad de continuar este proceso de diálogo que permita llegar a un acuerdo y así retomar lo antes posible la atención de jardines infantiles y salas cunas de la región. En Punta Arenas hay ocho jardines movilizados, en Puerto Natales dos y en Porvenir uno, con 131 funcionarias que se adhirieron al paro de 48 horas. Paro que de no llegar a acuerdo podría derivar en un paro indefinido.